¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Eh, eh! ¡Let's go! ¡Hey! ¡Ay! No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es carnaval Que el consejo vivir canta No hay que llorar Que la vida es carnaval Y el penal se va encantando Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida Aunque tomando medidas ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡One, two, three, dile! La negra tiene tumbao' Quiere tumbao' Quiere tumbao' Y no camina de lao' Y no camina de lao' No camina de lao' La negra tiene tumbao' ¡Ay, tumbao' Bebe, bebe, bebe Nunca camina de lao' Nunca camina de lao' De lao' Quiere tumbao' Quiere tumbao' Ríe, llora, y a cada cual le llega su hora Le llega, le llega y ríe, llora, y vive tu vida y gozala toda Hey La, 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 la La, 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 la 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 Súmenos ¡A셨� your head attention! blatant Uno, dos, tres, durum Y ya no sabes Uno, dos, tres, azúcar Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Quiero hacer yo vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y la pena se va encantando Ay, la pena se va encantando ¡Opa!